Buenos días, mi nombre es Eulalia López, yo soy de Cacería y Pericolme Cumblán, nosotros somos nueve familias en nuestra casa. ¿Cuántos años tiene doña Eulalia? 24 años. ¿A qué se dedican en su casa doña Eulalia? Nosotros vamos a trabajar, siembra de maíz y frijol. ¿Ese maíz y frijol es para poderlo vender o solo es para consumo de la casa? No, no, para consumo de la casa, es como en veces que no se da la cosecha. Adicionalmente, ¿qué hacen para poder conseguir dinero, para poder comprar alimentos? Pues lo que yo me ubico a hacer un poquito de shepe para vender, para poder ayudar a mi esposo, para que nosotros, a ver si callamos un poquito de, para sustentarnos en la casa con los niños. ¿Su esposo solo hace maíz y frijol o se dedica a alguna otra actividad? No, solamente eso se dedica. ¿Cuando hay corte café? Sale a cortar. Entonces sí sale a cortar café. Ajá. Ok. Doña Eulalia, cuéntenos, ¿qué estuvo comiendo la semana pasada, doña Eulalia? Pues la semana pasada lo que estamos comiendo es la tortilla con sal y un poquito de quillete. ¿Y cómo lo repartían el alimento? Sí, lo repartíamos así, mitad, un pedazo de tortilla, cada patojo y un pedazo de ramuzón también, que es grande. ¿Hace cuánto tiempo no han comido ningún tipo de carne, doña Eulalia? Ay, ahí la toya, con más funciones que por el dinero que no se jaya no, no se compra carne. ¿Más o menos? ¿Hace cuántos meses? Como, como dos meses. Dos meses antes que no han comido carne. Cuando todavía hicimos el esfuerzo de conseguir pistillas para sembrar la miel, pues, compramos unas dos libras. Ok. Pero de allí, desde ese día, no, no compramos pollo, más o menos dedicamos al alquilete. Ok. ¿Usted qué ha escuchado del coronavirus? Pues, bien, porque para eso nos dicen que hay que usar mascarilla, no bajar a Jocotán a comprarse un mascarilla. Si media vez no hay necesidad, mejor no salir de su casa aún. Porque si uno sale, nos dicen que sí afecta a las demás familias en la casa. Ah, sí, porque no hay, no hay donde hay trabajo que salen a trabajar. Eso es el, digamos, lo que afectó al coronavirus, porque no, no hay donde hay trabajo. Entonces, ellos son, nos afectan, digamos, porque no tenemos ni donde salir a ganar para comprar, digamos, cuestión de los alimentos. En febrero se estaba comprando a 130 quintal, pero ahora sí está comprando a 160 quintal. ¿De maíz? De maíz. ¿Y el frijol? El frijol está comprando a 6 de alivio. ¿Y antes a cómo estaba? Estaba a 4. ¿Y eso significa un problema para ustedes? Sí, porque no está caro, no se ajusta la cantidad de dinero para comprar un quintal. Igual el frijol, como ya llegó el precio a 6, ya ya no se alcanza a comprarle. ¿El puesto de salud está trabajando de manera normal? Sí, está trabajando. ¿Cada cuánto vienen aquí a la comunidad a hacer la consulta? Aquí vienen a cada fin de mes, porque como está más retirada la carretera, no vienen tanto. Donde se vienen más permanentes, que ahí se ponen 4 días a la semana, eso como la centro. ¿Y están haciendo los enfermeros el peso talla? Sí, lo están haciendo. ¿Medicinas hay en el puesto de salud? Pues hay también, porque cuando vamos a la consulta nos dan unas pastilletas para dar los niños. ¿Y qué enfermedades han estado teniendo los niños? Pues más o menos, padecen con diarrea, con gómito. Entonces vamos a la consulta y ahí pedimos una pastilla para dar a los niños que se acompañen con la diarrea. Doña Lalia, ¿las escuelas están trabajando? No, no, no están trabajando, como no están, no hay permiso que vengan a dar clases a los profesores. Pero más o menos nosotros como padres de familia nos sentimos afligidos porque los niños no van a aprender. ¿Cuánto tiempo tienen de que no han venido los maestros? Tres meses tienen. ¿Y no les han entregado a ustedes los alimentos de la refacción de los niños? Pues bien, hay veces que cuando quizás les dan permiso vienen a ver a los niños. ¿Cuántas veces han recibido alimento? Dos meses. Dos meses, muy bien. ¿Y ustedes como papás se sienten con la capacidad de poder enseñar algo a los niños? Pues ahorita yo estoy platicando con una vieja que ya puede leer bien. Estoy diciendo yo que debía de enseñarlos en la clase que se quedaron. Estoy diciendo yo que lo enseñen a los tres niños que yo tengo. Que tenga tiempo un rato y ensayarlos. Que tenga tiempo un rato y ensayarlos.